Irindri impresionado en el gabinete de la Barra del Madrid por el celebrárrimo Maestro Domínguez. Llegó un matrimonio a la iglesia para confesarse. Ya en ella le dice la mujer al marido, Pepe, Pepe, anda tú primero. No, tú. Pero hombre, ¿te da vergüenza? Entonces, ¿a qué has venido? Te digo que tú o me voy. Bueno, yo. ¡Ay, qué terco eres, hijo! Se hinca la mujer de rodillas y empieza la confesión. Ya en la mitad de ella se queda el padre dormido y dice, Pepe, Pepe, ¿qué hay mujer? Hombre, que el padre se ha quedado dormido. Que se ha quedado dormido, levántate, levántate. Se levanta la mujer y se hinca de rodillas el marido. Y dice, padre, padre. Hombre, ¿te vas a dormir? El padre despierta, azorado, y cree que es la misma penitente. No, sigue. Quedamos cuando empezaste a darle besos al dependiente. Otro. Iba a un matrimonio pasando un puente. Y él iba completamente borracho, como siempre. Y le dice la mujer. Más vale que el dinero que gastas en vino lo gastaras en pan para tus hijos. Sinvergüenza, hijo, charral, indecente. Borrachón. Mujeres, no me digas eso, porque te voy a dar una bofetada que te voy a revesar. A mí, sinvergüenza, a él se le pegarás tú, a las mujeres. Pues te lo tengo que decir, que es un borracho, eres un borrachín. Sí, pues toma. Y al quererle dar la bofetada, se cae al río. Y como no sabía nadar, se ahogó. Y la mujer, desde lo alto del puente, dice ¡Gracias a Dios, que llegó el día que lo vi beber agua! Muy bien, maestro, muy bien, muy bien, muy bien. Cuentos del cenedérrimo maestro Domínguez, y libro impresionado en el gabinete de Navarro en Madrid. Había en un pueblecito un pintor de muchísima fama. Llega un caballero y le dice ¡Maestro, maestro, quiera que me juntara usted un cuadrito, pero en el plato de ocho días, puede ser! Sí, señor, ¿qué asunto quiere usted en el cuadro? La noche de Jesús con sus apóstoles. La cena, muy bien, muy bien, pues estará dentro de los ocho días. Con la pinta que le dio al caballero, el pintor dejó un espacio muy grande entre una foto y otro. ¡Caramba, esa fea el cuadro! ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Pues le pintaré otro apóstol, que con la bulla que traerá, no lo contará. Y, efectivamente, llega el caballero. ¡Maestro, y el cual! ¡Acabado, acabado! Mire usted, usted lo ponga a lo alto, a lo bajo, de derecha, a la izquierda, de todas partes, ¿está bonito, eh? ¡Parte, maestro! Yo no voy a tener cuadro dándome vueltas en mi casa. A ver, a ver, uno, dos, y empieza a contener. ¡Maestro, se ha equivocado usted! ¿En qué? Aquí hay un apóstol de más. ¡Guau, ese! ¡No, señor, hombre! Ese es un convidado que se va por la mañana. Otro. En una barca de pescadores, se ahogó un padre y un hijo. Y cuando el resto de la tripulación llegó a la playa, empiezan diciendo, yo no voy a la viuda a decir una palabra, ni yo, ni yo, pues eso, ¿quién debe ir? Pues lo mejor es que vaya a la oscura. Pues vamos, llegan a la iglesia. Padre, ¿sabe usted que ha habido una desgracia? ¿Cuál? Que se ha ahogado José González y su hijo. Y es preciso que usted, indirectamente, vaya previniendo a la viuda. Válgame Dios, hijo, y que emisión. Coge, padre, los santos y el sombrero y se dirige a la casa. ¿Está ahí Juana Pérez? Ahí está Juana, el señor cura. ¿Sabes, Juana, qué hay? Tengo a decirle a usted que su marido se ha ahogado. Oh, le da un síncope. Cae en tierra y llega al padre al oído y dice, y su hijo usted también. Caramba, que si me descuido se muere sin saber los delitos. Muy bien, maestro, muy bien, muy bien, muy bien. Cuento del saledérrimo maestro Domínguez y libro impresionado en el gabinete de Navarro en Madrid. Bien. Tenía un obispo la costumbre de almorzarse una vez todos los días. Ya una alondra, ya una perdiz, una codorniz, etc. Y el sombrero nunca le había tocado nada. Pero un día le salió una grulla tan doradita que dice, ya aquí me como yo un muslito. Y le puso al obispo la grulla con un pie nada más. El obispo, Juan, Juan, ¿qué hay, señor? Hombre, estos animalitos no tienen más que una pata. Nada más, señor. ¿Usted no ha oído un refrán muy antiguo que dice, a su tierra, aunque sea en un pie como la grulla, que el hombre siguió estudiado en historia natural? Y nunca he leído que estos animales tuvieran una pata. Pero mira, mañana vamos a salir al campo. Vienes conmigo. Y como hay aquí cerca banda, ¿distas? Lo veremos. Bueno, señor, por la mañana el obispo y el cocinero salen al campo. Y efectivamente las grullas siempre están sobre un pie cuando están comiendo. Y el cocinero se alegra y le dice, ¿Ve usted cómo no tienen más que una pata, señor? Espérate, hombre, espérate. Se quita lo mismo el birretito y dice, ¡Oh, oh, oh! Y a dos se arla saca la otra y se arron a correr. Y dice lo mismo, ¿Ve usted cómo tienen dos ya? Ah, pero eso no le insulte a la del plato. Y a la del plato la asusté. ¡Oh, oh! Hubiera sacado la otra. Otro. Venía un borracho, con la camisa muy sucia, la faja muy rota, y un pedazo de pan en la faja. Y entra en una taberna y dice, ¡Muy, muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¿Qué se le ofrecía a usted, amigo? ¿Cienos te callos? Sí, señor. ¡O haga usted las otras anchas! Y se salió. Muy bien, maestro. Muy bien dicho. Muy bien. Cilindro impresionado en el gabinete de Navarro en Madrid por el celérrimo maestro Domínguez. En la guerra de África se hallaban dos soldados hijos de Cádiz. Y al verse uno a otro dice, ¡Hombre, paisanito, me alegro de haberlo usted encontrado! ¿Por qué? ¡Hombre, le voy a hacer un trato! ¿Cuál? Que si yo caigo herido, me lleva usted al hospital. Y si usted cae, llevarlo yo a usted. ¡Hombre, entre paisanos no se dice eso por María Santísima, pues no faltaba más! Eh, para abreviar, a las tres o cuatro horas empieza el combate y tiene una bala de cañón y le lleva la pierna a uno y cae en tierra. y acierta a pasar el otro y dice, ¡Paisano, paisanito, ¿qué hay? ¡Llévenme usted al hospital! ¡Me falta una pierna! ¡Págame Dios! ¡Qué desgracia! Lo coge por la pierna buena, se lo echó al hombro con la cabeza para atrás y sigue. Y en esto viene otra bala de cañón y le lleva la cabeza al mismo que llevaba al hospital. Sintió un estremecimiento, pero creyó que era la falta de sangre. Y sigue con eso. En esto un teniente, militar, militar, ¿qué hay? ¿Dónde va usted a llevar mi camarada al hospital? ¡Al hospital, un cuerpo sin cabeza! ¡Ay, mi teniente, ¡qué embustero! ¿Sabe usted que me dijo que no le faltaba más con una pierna? Otro. Recibió una gitana, una carta de Cuba de su hijo. Como no sabía leer, salió a que se la leyeran y encontró en el camino un gitano muy amigo suyo y le dice, José, hijo mío, léeme esta cartita de mí. Abre la carta a José, se queda fijo en ella y empieza a lloriquear. ¡Ay, Yanica, qué desgracia tan grande! ¡El que José está muerto, mi Dios! ¡No está muerto! Pero, ¿crees tú que esto es una desgracia mutante? ¿El que? ¡Que no se lee! ¡Mártiros te peguen, José y Jesús Tomás Rao! ¡Welta, señor del celedérrimo maestro Domínguez, cilindro y prisionado en el gabinete de Navarro en Madrid! En Andalucía, hace ya algunos años, malía un cuarto, fijarse bien, medio vasito de agua ardiente. Y estando un soldado a la puerta de una tienda de montañés, tenía un frío muy grande, pero no tenía un céntimo. y decía, ¡Válgame Dios, hombre! Pero, ¿qué me puede hacer a mí el montañé por un cuarto? Nada, yo me voy a atrever. ¿Eh? Entra, Ramón, eche mutaí y medio vasito. Después de beberlo, se pone otra vez en la puerta, pero Ramón estaba con algún cuidado. Y en esto pasa un sargento. ¿Qué hace usted ahí, mi sargento? Le estoy enseñando la doctrina cristiana a este montañé porque se va a casar. Ahora estamos en los mandamientos de la ley de Dios. Bueno, pues, haz usted para el cuartel. Y ya que se iba el soldado, sale Ramón a la puerta. ¡Eh! Militar. Y el cuarto, honrá padre y madre, hombre, le digo, ya se le iba olvidando el cuarto, mi sargento. Otro. Estaba aquí un sargento enseñando unos quintos, y decía, señores, yo lo que quiero es que se aprenda el paso, el paso, que luego a la señora lo que le gusta ver es el aire marcial del soldado. Ahora, fijarse lo que yo voy a hacer cuando yo diga, ¡Uf! Levanta el pie izquierdo con la punta inclinada hacia la tierra. ¡Uf! Levanta el pie derecho con la misma inclinación, ¡Estamos! ¡Viva! ¡Uno! Y al decir, uno levanta un quinto al pie izquierdo y otro el derecho, y se quedaron muy juntitos. Y viene el sargento y dice, ¿Quién es el bruto? ¡Que ha levantado los dos pies a la paz! Otro. Estaba otro sargento enseñando el quinto y le dice a uno, ¡Era usted el hombre más bruto que yo he tratado en mi vida! ¡No sabe cuál es el pie derecho ni el izquierdo! ¡Qué animal y qué salvaje es usted, hombre! ¡Tiene usted familia! ¡Un hermano más bruto que yo siete veces! ¡Todavía más bruto que usted, hombre! ¡Y qué oficio tiene el ajedito! ¡Sargento! ¡Muy bien, maestro! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Cuentos de los suelos de Rimos, maestro, domingo, y despilinco y presionado en el gabinete de Navarra, Madrid. Estaban en un café dos hombres de campo, de uno a otro. ¡Señor José! ¡Qué! ¡Qué caída este, señor! ¡Estoy espantado! ¡Pumite que todavía estoy yo espantado! ¡Qué! ¡Pumite que todavía está acostado! Allí estaba yo en el valle y me dio ganas de llamar a mi sobrinillo Juan y me dijo ¡Juan! Y me respondió un eco ¡Juan! 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 ¡Lo menos veinte veces, señor! ¿Qué es lo que será? ¡Hijo, yo no te lo puedo decir porque como la naturaleza es tan sabia, te toca uno que se lo explique, porque yo no puedo! ¡Juan! En esto el tío Barilla fue un picador muy bruto que estaba al lado y me estaba usted hablando del eco, ¿eh? Bueno, ahí encontré a España como el que está cerca de mi pueblo. El otro día venía yo a caballo, me asomé a la boca de una montaña y dije y dije ¡Buenas tardes! Y me respondió el eco ¡Váete con Dios, señor Barilla! Otro, estaba en un café un joven leyendo la gaceta y llega un amigo suyo y le dije ¿Qué lees, José? ¿Por qué lees? No lo ve la gaceta. Ah, ya, el real decreto que ha salido que se va a variar el gusto de la moneda. A ver, explícate, hombre, explica, explica eso. ¿Qué es eso de variar el gusto de la moneda? Hombre, que en lugar del rey a pie, ahora va el rey a caballo. ¡Ay, María Santísima de mi alma! ¡Dios mío de mi vida! Pero, hombre, a ti qué más será. Pero, hombre, no cae en que cuando andaba el rey a pie no ha podido coger una moneda. Ahora que va a caballo, hombre, ¿cuándo la voy a alcanzar? Otro. Iba un caballero por la calle de Alcalá con la lengua afuera, jadeante, y le dice a un amigo, don Pedro, don Pedro, ¿qué hay? Alcanzaré la misa y ya lo creo, ya ese paso la va a usted a dejar atrás. Muy bien, maestro, muy bien. Vamos a ver cómo ha caído esto. Cuentos del célebre maestro Domínguez, presionado en la casa de la Barra del Marlín. Iba una compañía de ópera para la Habana y ya que estaba en la ciudad del camino, sale una ruta cantando con la popa. ¿De qué va a buscar a Habana? ¡Qué menor! ¡Cómo me quedó! ¡Qué menor no va más que tú! ¡Eso será tu amigo, el camino mío! ¡Y yo también voy a buscar a donde te lo que te lo absoluto! ¡Esta es mi acanariada! ¡Y en esta y ya sale otro punto con la proa! ¡Ay, mira! ¡Papá! ¡Papá한! ¡Fuil! ¡Tamp Weiss! ¡No Tomás! ¡No Tomás! ¡Tamp Weiss! ¡Fuil! ¡Que no! ¡Kent Weiss! ¡Papárt vamos a verlo! ¡Qué menor! ¡Papárt vamos a verlo! ¡Papárt vamos a verlo! Usted, a mí me ha ajustado todo a mi grupo, y al señor que a mí no es eso, eso es no tener más de vergüenza, le voy a usted a decir, señores, calma, calma, por Dios, calma, que yo llevo treinta años de ajustar compañías de Opea para La Habana, siempre ajusto tres senores, porque irresistiblemente se mueren dos. Otro, iba a un matrimonio pasando un puente, y él como siempre iba borracho perdido, y le dice la mujer, no vale que el dinero que gastaste en vino lo gastara en paz para tu tío, borrachón, sin vergüenza, mira mujer, no me digas, porque te largo la oportunidad que te arrepiento. A mí sin vergüenza, pido a ti, y al quererle dar una voz pesada, se cae el río, y como no sabía nadar, se ahogó, y la mujer desde lo alto del puente dice, gracias a Dios, que llegó el día que lo vive de agua. Bravo, bravo, de nuestra tierra, muchas gracias por haber contado. Un cuento de Maestro Domínguez impresionado en la casa de la campo. Estaba en un café, dos hombres de campo, y de uno a otro, señor José José, todavía soy de asustado, no me sale el suco del cuerpo. Mamá, estoy temblando todavía, pero ¿qué te ha pasado, Juan? Comiste, allí estaba yo, en el valle, y vamos, hizo ganable llamar a mi sobrinillo, Juan Palmoza, y dije, Juan, y me respondió un eco, Juan, 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 y lo veo veinte meses, Juan, ¿qué es lo que verá? Yo, yo no te lo puedo decir. Mira, eso, como la naturaleza es tan sabia, me gusta hacerle uno a uno que haya estudiado matemática. Bueno, Juan, usted no me lo puede explicar, yo no. Yo, el derecho, el tío Varilla, que estaba en la mesa de juntos, está usted hablando del eco, ¿eh? Pues no hay eco en toda España, como el que está cerca de mi pueblo. Pero a usted, aquí venía yo a Caballón, me asomé a la boca de mi mamá. ¡Gracias! ¡A ver, a ver, muchas gracias! ¡Dime, cómo se va! ¡Dime, ahora! ¡Date el rey a pie! ¡Va, date el rey a acabar! ¡Ay, María San... ¡Hijales de alma! ¡Ay, qué desgracia tan grande para mí! ¡Era un gran chica, Maceda! ¡Hombre, no sea bruto! ¡Con que cuando estaba el rey a pie! ¡No podía ir una moneda! ¡Ahora que va a caballo, ¿cuándo la voy a alcanzar? ¡Puestos del Maestro Domínguez! ¡Impresionados en la casa de Arapuro! Los gitanos tienen la preocupación que mientras conoce el enfermo no hay cuidado de que se muere. Sabido esto, habían administrado un gitanos y estaban todas las gitanas llorando en el patio, particularmente, ¡Franquilita a su mujer! ¡Ay! 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 ¡Qué desgracia tan grande! ¡Ay, burro! Yo te iba a ver si me conoces, voy, entro, yo corro, yo corro, ¿me conoce usted, me conoce? Bueno, es fabricante, sale fuera, práctica, me conoce, te veo, me lo dice usted pa' controlar, ¿eh? En eso está un compadre que había un poco bebido, los mares que han trabido, han suministrado a los compadres, ahora mismo se acabó y el padre quedó a la junta, al compadre que dejaron asamblea usted, ahora voy a ver, y si me conoce no hay judío de que pique, ¿eh? Yo corro, yo corro, ¿me conoce usted, me conoce? Sí, mi compadre, eh, usted cuando se reciba a Dios como setameo, a usted se lo ofrece algo, yo amo usted a práctica, ettra arriba, sale fuera, comadre, lazo en laución, y más de lo que va, yo estoy ya, encuentra a práctica, soy un santo, Ay, ¿quién quiere curro de mí? ¿A qué siente? Brojito, ¿qué? Ha llegado cariama, ¿por qué yo de mi alma? ¡Tu caramba! ¿Por qué me trae yo chiste? ¿Me conoce? ¿Me conoce? Un cuento del maestro Dominguez, impresionado en la casa de Alamoros. Detervió el rey Felipe IV en una cafetería porque se fue tras de un corte herido, el mismo aliado. Y hallándose desorientado, oyó ruido de carbonero. Le llega a ellos y le dice, muchachos, ¿sabéis la casa de este coto? Vaya una pregunta, pues no la debemos saber. Usted es uno de los que han venido a cazar con el rey, porque aquí viene el guarda todos los días ya un chicarrito. Y movíos, hoy yo voy a venir, porque venía el rey de cacería. Bueno, lo que yo quiero es que me queden ustedes a la casa. Digo, ya pute, ya anda pues a ver, y ya, ya que iba en la mitad del camino, dice el carbonero al rey. ¿Te voy a dar a pedir un favor? El rey. Que me diga usted a mí quién es rey, porque yo no habito nunca a ningún rey. Mira, cuando llegue, observa todas las cabezas. Y a veces se pede con el sombrero puesto, a veces el rey. Vaya fuego, no se volvió a mí, dicen. Eh, llegaron. Y como había estado el rey perdizón, doctora, se hizo el montero mayor, el sombrero y dijo, señores, ha aparecido el rey, iba el rey. Le vuelve Felipe Cuarto y le dice, ¿le conoces ahora? ¡Oh, no, yo como rey, porque yo también tengo un obrero puesto! Uh, uh, otro. Estaba un britano, en un estero atendido y una mala almohada. Y en la sala no había más que una mesa muy vieja y dos sillas desvenciadas. Y dice, Anica, llámame los escribanos, pero tú que tienes que ser, hombre. Anica, llámame los escribanos, sabré yo lo que he dicho. Sale, Anica, le busca a los dos escribanos y al entrar, ser británico. Siéntese usted aquí a mi derecha, un ramón, y usted a mi izquierda. Y como no habla una palabra, nada más se hacía figura. Dice uno de los escribanos, ¿para qué somos llamados? Cuando yo te quiero morir, como es su pico, en medio de todos los andrones.